...logre llegar a la próxima categoría, amigos, ahí está San Martín. Oscar Amaya, un recibimiento que no nos permite observar absolutamente nada. Amaya, Pepe San Román, allí va Iván Lechuglis, de peorito como el Diego. Y Nostroza, allí va Miscarra, aparece el relumo Facundo Abraham, el santeño, que a su abuelo, fanático de San Martín, le dejo. ¿Cómo va a jugar San Martín? Villarino, allí va también Fabricio Yanes. Los jugadores chacareros completan la fila con Alexis González, con Cristian Camposano y un puñado de chicos que se meten con ellos en la foto. Once leones y todo un pueblo albirrojo detrás de ellos para lograr el objetivo. Señores, San Martín está en la cancha, disfruten del recibimiento del león. Señor, corazón, es la pichada que se quiere el campeón. No, 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 no. Esto es una locura lo que se vive.